Este fin de semana tuve la suerte de que la gente del Autódromo Martín Miguel de Güemes me invitara a participar en este hermoso homenaje que se le hizo a nuestro gran amigo Luciano Sístola, quien fue un colaborador interminable con el automovilismo a nivel provincial, a nivel local, en nuestra zona del Departamento de Anta. Cuando te digo Departamento de Anta, hablamos de Galpón, de La Gita, de Quebrachal, obviamente de Joaquín B. González. Ha sido un colaborador inmenso a nivel departamental, provincial y nacional. Se contactó conmigo la gente de la Asociación de Salta, lo del Zonal, y uno de ellos fue el periodista Daniel Rodríguez, que fue quien estuvo conversando conmigo, haciéndome preguntas y viendo si existía la posibilidad de que fuéramos a participar en este homenaje que se le hizo a Luciano. Y obviamente que le dije que sí, porque yo tengo una relación muy cercana a la familia Sístola, somos muy amigos, así que era no poder ir, así que ahí estuvimos presentes. Claro. Bueno, ¿qué tal te pareció la jornada? Como experiencia, ¿cómo la viviste? No, no, fue una cosa maravillosa, muchos recuerdos, muchas emociones de parte de toda la gente, porque toda la gente del autódromo lo recordaba. Mucha gente se acercaba a mí preguntándome si estábamos haciendo el programa de Acelerando en Alta y le dije que no, que Acelerando en Alta hace mucho terminó, pero estábamos presentes porque habíamos tenido la invitación de parte de la comisión de Salta y bueno, estuvimos ahí conversando con varios pilotos, muchos amigos que nos encontramos después de mucho tiempo. ¿Pudiste hablar con la familia Sístola también? Sí, sí, estuvimos compartiendo con ellos un almuerzo, una mateada, estaba toda la familia, había ido gente de acá, de Joaquín B. González, varios amigos que también son cercanos a la familia y estuvimos compartiendo durante el transcurso de la mañana, que se largó desde las 8.30 hasta las 15, 15.30 horas aproximadamente, con el cierre de festejo y todo, estuvimos todos compartiendo ahí, fuimos al podio, allí se realizó el homenaje a Luciano y por supuesto también a apoyar a Joaquín Flores que es sobrino de Luciano, así que estuvimos también apoyándolo a él, que él corre en una categoría muy linda allá en Salta Capital y está puntero. ¿Lobró un segundo puesto el fin de semana? Logró un gran segundo puesto, que a pesar de que llevaba kilos porque iba recargado con kilos por haber obtenido otro puesto importante en la carrera anterior, por reglamento se le carga kilos, pero Joaquín es un piloto excepcional que está escalando lentamente a nivel nacional, también si vos sos frecuente de ver carreras de auto, los domingos Joaquín corre en una categoría muy importante a nivel nacional y ahí lo vas a ver. Lo bueno de todo esto es que a la familia la vi fuerte, la vi bien, a pesar de todo lo que ha pasado, que ya todos tenemos conocimiento, han salido un poco de todo este trance que nos ha golpeado a todos, inclusive a mí también, pero se la ve bien, se la ve robusta la familia y por supuesto a Santi, que Santi también está corriendo en la misma categoría que corre Joaquín, este fin de semana realizaron una carrera espectacular. Nosotros arrancamos en el 2004 con Acelerando Nata y estuvimos hasta el 2011 y ellos fueron sponsors día a día, mes a mes, año a año, siempre junto con nosotros y después cuando yo tuve la posibilidad de correr en la categoría de los FIA 600, la 05, Luciano me colaboró muchísimo en el armado de mi auto, como así también Papucho, el gringo de Michelli, mucha gente que estuvo conmigo apoyándome y bueno, obviamente que a Luciano uno siempre lo recuerda de esa manera. Como nosotros le decíamos, el carancho, el carancho, él venía y te decía, Cuca, necesitas algo, venía al taller, acá están las máquinas, te ponía un empleado a la par tuya, no solo conmigo, sino con muchos corredores de las distintas categorías que teníamos acá. Y una de las cosas que yo rescato de Luciano es que él estaba muy metido en el tema de las carreras y a Rusito, cuando era chiquito, lo llevó a la escudería de Fernando Alonso a España y ahí adquirió una experiencia impresionante, Ruso, y empezó a correr de otra manera. Bueno, desde ahí surgió un gran piloto que ya todos conocemos, que fue campeón acá en Anta, fue campeón en Salta Capital y fue subcampeón en una de las categorías a nivel nacional y después que estuvo corriendo hasta en el TC, que fue la categoría máxima.